hola corazones bienvenidos y bienvenidas a mi canal soy en carna salcedo y dentita artista y hoy os traigo el horóscopo general comenzamos contigo acuario mi queridísimo acuario ya sabes vamos a ver un poquito de todo lo que más nos centramos como siempre en el tema sentimental vamos a ir comenzando acuario vamos a ver cómo están las energías a lo largo del vídeo te daré una serie de mensajes vamos a ver acuario en el trabajo vamos a ver qué pasa dice que tú tienes una seguridad a día de hoy y aunque esté el ambiente un poco alborotado y se esté especulando ciertas cosas y demás que no te preocupes porque tú tienes una seguridad acuario que no estáis trabajando vamos a ver dice te van a ofrecer algo pero tú vas a estar en ese lugar un tiempo determinado no veo una formalidad bien el por qué vas a estar un tiempo determinado a ti ese lugar no te va a interesar y cuando llegue el momento tú vas a saber por qué acuario acuario que tenéis un negocio por un lado hay una calma y por otro lado hay cierto nerviosismo dice que hay parte algo de tu negocio que no se ha hecho bien aunque crees que en su momento no se hizo bien y que llegan las consecuencias es lo que yo veo cada uno que lo aplica a su historia vamos a seguir seguimos acuario con tu economía acuario y tu economía hay una amenaza económica aquí en acuario hay una amenaza económica dicen tú no quieres a ver nadie quiere perder nada no pero en este caso dicen que tú no estás dispuesto dispuesta a darle algo a alguien eso es lo que están diciendo aquí acuario las cosas en la economía en este caso te puedo decir que yo las veo un poquito alborotadas pero no veo esa pérdida todavía veo mucho alboroto ya me contaréis acuario vamos a seguir ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta el tema sentimental acuario comenzamos con los que estáis solteros acuario que estáis solteros puedes llegar a enamorarte sí acuario pero yo no veo para enamorarse se necesita una persona y esa persona aquí en esta tirada no está saliendo dicen que tú tienes ganas de enamorarte que tú tienes ganas de entregar de recibir por supuesto pero que no llega la persona que que es adecuada para ti vamos a ver qué más vamos que estás abierto al amor acuario por lo que yo veo vamos a ver acuario que estáis solteros vas a tener unas comunicaciones con una persona que es un poco mayor que tú mira yo te voy a decir las primeras comunicaciones que yo veo aquí son ilusionantes y demás pero de repente de repente esta persona se aleja porque se aleja esta persona porque hay alguien de su pasado que vuelve a su vida entonces cuando esto pase quiero que sepas que es por eso hay alguien de su pasado que vuelve a su vida pero esto no quiere decir que tú vayas que tú no vayas a conocer a otras personas si me hablan de un lugar del pasado para que cambies tu vida amorosa algo tiene que ver un lugar del pasado que tú hayas estado en algún momento lo que sea algo tiene que ver con ese cambio de vida amorosa tuya bien vamos a ver qué más acuario ahora en este caso también te digo que no te limite esto en el tiempo porque tienen que llegar esas comunicaciones con esta persona y luego se alejará y luego ya pues irás viendo tú cómo van evolucionando las cosas en tu vida sentimental vamos a ver acuario que estáis solteros necesitas un cambio de energía en tu vida acuario este cambio es claro que llega este cambio de energía claro que llega a tu vida pero también dicen tú es que lo que decían ante las cartas dice tú estás abierto al amor pero no todo el mundo es perfecto para ti o sea estás en un momento de tu vida que sabes lo que no quieres como se suele decir no tienes clarísimo que es lo que no quieres entonces no llega en este momento la persona adecuada para ti acuario no llega no te veo un sufrimiento tampoco ya te digo que es muy importante ese lugar del pasado en tu vida sentimental que esto no llega todavía pero que si ese lugar cambiará tu vida es lo que lo que han dicho vamos a esperar a que llegue ese momento y a ver qué sorpresas nos trae acuario solteros no te me vayas que te voy a dar tu mensaje especial del amor vamos a seguir seguimos con los acuario que estáis casados en convivencia y novios vamos a ver acuario casados en convivencia y novios yo mira en este ahora mismo en esta relación se está pasando por un momento de frustración pero no hay nada claro no de lo que vaya a pasar en esta historia no hay nada claro porque veo ni con la persona ni sin la persona bien entonces las cosas aquí no están muy claras o habéis hablado de un tiempo de por medio o algo pasa aquí vamos a ver qué más o se va a hablar de poner un poco de tiempo por medio ojo que no todos vais a estar en la misma situación en acuario vamos a ver qué más acuario casados en convivencia y novios y le estáis pasando por un estancamiento en vuestra vida pero que aún no se avecina la separación esto es un estancamiento a día de hoy que uno de los dos tiene que decidir uno de los dos tiene que decidir y hay una confusión de emociones entonces esto tendrá tendremos que esperar y que llegue el momento de decidir dicen que no hay separación todavía que todavía hay un tiempo en el cual uno de los dos está inestable porque le cuesta tomar esas decisiones e hombre hay muchas hay muchas cosas ocultas en esta historia no es y se intenten aún se siguen intentando mantener ocultas porque es lo mejor para los dos realmente no es lo mejor vamos a ver qué más vamos a ver acuario casados en convivencia y novios en toda esta confusión que yo veo entre vosotros y si estáis en el momento de tiempo de por medio de por medio dicen dentro de este tiempo hay un contacto físico entre vosotros hay un encuentro sexual entre vosotros qué pasa con estos encuentros sexuales entre vosotros que confunden mucho más no porque no sé que no se deja nada claro yo quiero que te quedes con algo positivo de todo esto acuario da ese tiempo da ese tiempo el tiempo será lo que te dé las respuestas lo que ayude a decidir yo no veo una separación todavía vale yo no veo un alejamiento total en esta relación acuario no lo veo si es muy importante en las comunicaciones relacionadas con lo sobre todo los que estéis casados relacionadas con lo que habéis construido no en este tiempo ambas partes que no que se sea delicado en esas conversaciones porque veo ciertos momentos en los que se dicen palabras que no se deben de decir respecto a lo que se ha construido bien vamos a seguir acuario casados en convivencia y novios si hay algo que se tenga que saber en esta historia dice no te preocupes porque el tiempo también te va a dar la respuesta el tiempo te va a dar la respuesta sé que no te preocupes acuario también voy a decir que esto no es esto que está pasando ahora no viene así de la noche a la mañana que es nuevo no esto es algo que ya se estaba cociendo de hace tiempo bien hay lo bueno que hay en esta historia es que todavía hay sentimientos lo que pasa que dentro de esos sentimientos pues hay hay muchísima confusión hay muchísima confusión pero los hay bien vamos a seguir seguimos con vuestro mensaje especial del amor acuario vamos acuario y tu mensaje especial del amor dicen que debes de que de confiar más en las en las personas en el interior de las personas que debes de confiar más que no pongas digamos esa barrera desde el minuto uno que debes de conocer las personas y si en algún momento más adelante cuando tú ya has visto lo que tengas que ver debes sientes que tienes que poner esa barrera entonces por la pero en un principio no la pongas vamos a seguir acuario con tu salud no te me vayas que te voy a dar otro mensaje bien vamos a ver acuario y tu salud veo muchos de vosotros acuario que habéis tenido algunos problemillas con los temas de piel y demás dicen en esto tú vas a tener avances bien acuario y como que vas a encontrar la solución de algo dicen vas estás a punto de encontrar la solución a algo relacionado con la salud como siempre te digo acuario ya sabes que no soy médico vamos a seguir con ese mensaje general acuario y tu mensaje general estás a punto de recibir noticias que en un principio dices son noticias que a lo mejor tú no quieres escuchar pero esto te va a valer para tu avanzar o tomar una decisión clara en tu vida para tomar una decisión clara en tu vida y en un futuro ten en cuenta que te alegrarás acuario te voy a dar un número el 51 para esta semana lo miras en google que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti mi queridísimo acuario recordarte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita muy importante te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo y y y y y y y y